Depeche Mode, USA, Rose Bowl, Pasadena, 1988, junio 18, 1988. Esta es una de mis camisas favoritas, tengo 5 camisas favoritas, esta es una, y mi otra camisa favorita sería la de Cop to Twins, una de Adam Ant, de los 80's. Mi otra camisa favorita es de la Cyndi Lauper, de Girls Just Wanna Have Fun, y una de la Madonna del 86, de True Blue, o se me hace que es del 87. Este es mi primer video directo desde mi computadora, lo estoy grabando, nunca había hecho un video tan de baja calidad, a ver si sale bien, Rose Bowl, Pasadena, Depeche Mode. Y el día está fenomenal, este es un video para mi amiga Monocromia, 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 Monocromia. Este es mi casa, este, el perrito, 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 este, estoy tratando de hacer cosas, aquí es donde hago uno de mis, cuando hago videos donde hablo de la moda, esta es mi silla favorita, es una silla original de Charles Ames, y ayer vinieron los jardineros, bueno estuvieron aquí toda una semana, y este, hicieron muy buen trabajo, pusieron la, la, el, el, ya se puede caminar, este, el día está fabuloso, aquí en San Diego, California, y ese es mi, este es mi video, respuesta, bye. Adiós. 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 Adiós.